Bienvenidos otra vez al canal mío Que es la que hay mi gente, todo bien, espero que estén bien, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas de todo Aquí quiero hacer un poquito de este video del collab que acaban de anunciar hoy ¿Esto sube hoy? Sí, esto sube hoy Acaban de anunciar hoy para Grand Cross y es con Riziro No va a salir para Global, pero va a salir para Japón Y pues pienso que va a ser después de Meli, porque están hochando todo y dudo que salga Meli y después salga Meli Loli No sé, vamos a hablar un poquito de esto, como pueden ver el collab es con Riziro Van a traer a Emilia, a Rem, a Ram y a Beatriz Yo no he visto Riziro completo, pero sí lo he visto Así que... Cuando el Riziro recibe ataque del mismo enemigo, dos o más veces durante el enemigo, clina todos los debuffs de los alias y libera el enemigo de la protección Ok, pues, lo que hace Emilia es que cuando recibe ataque dos veces en un turno, en el turno del enemigo, cura a todo el mundo de los debuffs o algo Sería bueno contra Meli... Meli de asalto Es bastante bueno Y... Ah, y... Y congela al enemigo que está atacando por dos turnos Porque está bien, está lufiado esa pasiva, me gusta En el Frizz Damage ubico tu... Hace 360, estoy obviamente a level 3 Ah... Bueno, cuando el Frizz es removido por el uso de los skills Ah, coño, ok Y esta es la Frizz por dos turnos O sea, cuando le quitan el Frizz Le hace daño 40% de la vida Mano, está súper bueno eso, en verdad En Frizz Damage tu... Ataco al enemigo Oh, esto es un AOE Buena Ajá Básicamente, este es como el de Gouter Verde Que al final del turno del enemigo Pues le quita dos orbs So que... Me gusta En verdad me gusta Eh... Influence Secret Technique Damage, chico, tu 300 Atac ¡Ah! Básicamente, ella es... Un Meli ¡Ah! Básicamente, ella es un Lost Vein Ella ataca Y no importa si es verde... Ella es azul Si es verde o rojo Le va a hacer el mismo damage O azul Y le quita 20% o más En Level 1 Por cada carta que tú tengas de ella O 60% si está en el más Level Coño Ella está buena Me gusta Eh... Y si lo unes con este y más esto ¡Diablo! Eh mira, para estar buena Va a partir Mi opinión Ok, Ram Eh... Rem, mala mía Me confundo con esto Eh... Eh... When the hero uses skills Or moves skills To rank up Uh-huh... Eh... Skills engage ultimate move guards Increase ataque resisted By 5 for 3 turnips Up to 5 times If there are 5 or more Ultimate move guards I recover Coño Ok Rem va a estar buena Me gusta Rem Cada vez que ella mueve algo Ella mueve una carta O suba una carta Eh... Ella se va a subir 5% de ataque Por 3 turnips Hasta 5 veces O que se puede subir hasta 25 Eh... Y si tienes 5 En el ulti Ya tienes 5 más 5 ya tienes Eh... Y lo mueve Te recuperas 30% de la vida Me gusta Esa pasiva Me super gusta Eh... En fin Ah... Ella es como... Ella es como una Terrieri Entre más tenga ataque Sabe Entre más tenga Pues ella Quita 30% por cada Stack Que tenga Diablo La Rem la quiero Eh... Eh... Increase Ultimate move Damage perfected Diablo Ok Ella va a poder hacer un AOI En este En este Que Le va a bajar El damage Que le hagan a... Bueno El damage que cualquier persona haga Con el ulti de ellos La baja al 50% Y... Cualquier efecto que tenga No puede usarlo en ese ulti Vamos a hablar de este Pues es Secret Technique Así que yo lo entiendo Puede ser diferente Eso... Veremos a ver después Inflate Shutter Damage Ok Y el ulti es un AOI Pero estos dos me gustan Kill Kill Hoonies Ok Seguimos con Ram Que más abajo Vamos a ver Que... Miren mi música Que es la que hay Ah mira Yo le hago música Eh... Pero que pasó Ahí está Para mío Para mío Que ni rey Ok Pues Rem Más abajo Más abajo Vamos a ver Que... Ella va a ser regalada So... Vamos a conseguir una de ellas Ya que ellos te la dan So... Ajá Increase unknown Ability Uhhh Ok 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 Ella literalmente Leí en un sitio Que... En un... Una página de Facebook Que dijo que literalmente Ella va a hacer Support para Merlin Loli Y lo veo por esta pasiva que está aquí Ella le sube a los unknown Que ellos son unknown Merlin es unknown La... La... Todo la... Eso lo sube por 20% Todos los... Los stats lo suben por 20% So... Está bueno Me gusta Y ella es gratis So... Está súper brutal Cancel Stance of one enemy And flip damage Ingo 2 Instance Uh... Está bueno Ella quita el Stance Vamos a decirle Red Demon Eh... Quita el Stance que él se pone Y le da... Y después le da Stance por dos turnos Que está súper bueno Es más o menos como... Elidiosa Que hace básicamente lo mismo Inflict Rapture Damage Equal 2 Ok Y el segundo es otro AOE Y hace Rapture Damage Que Rapture Left Para los enemigos que están buffeados Pues... Le hace más efecto Inflict Damage Uh... Decrease Attack Related Ok Básicamente otro AOE Que le baja el Attack Related Stat Por 30% por tres turnos Que está bueno Entonces... Beatriz Increase the hero HP Related Stats Increase the hero Redish Related The number of HP Unknown And in battle Recover HP Of unknown allies By the sense Espérate... ¿Qué? Ok 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 Ella se sube Eh... Eh... La vida de ella se la sube 5% Por cada... Unknown... Unknown... Sabe... Merlin... Loli... Esa... Otos support para ella Porque... Diablo... Ok... Eh... Le sube la vida a los unknown... Aliados... Por 60%... Lo que tenga de ella de vida Lo que tenga de ella de vida Ah... Lo que ella... Ella se suba de vida Usando... Ah... Ah... Diablo... Nooo... Ok... So... Básicamente... Este... Hace 400 de damage Y te quita... Y... Y roba 100% del damage que hagas 100%? Bueno... Nada... Y roba 100% So... Lo que ella se suba... Le da a los otros... Se le sube 60% de damage Wow... Wow... Ok... ¿Está bien? Eh... Inflict despairing... Uh-huh... On all enemy despairing... So... Ella literalmente es curar... Básicamente... Ella es curar vida... Inflict damage equal to 3... Uh-huh... And life too... Básicamente... Ella lo que hace es robar vida... Robar vida... Y curar otras unidades... Por si acaso... Quiero... Las 4 unidades nuevas... Las quiero completamente... Ok... Vamos a ver que van a traer... Aquí está el evento... El gacha... Obviamente... Van a venir estas 4... Obviamente... En el banner... Eh... Va a venir... Bueno... Ya saben... Como siempre... Un ticket es un summon... 10 tickets es un multi... 33... Ok... Eso no es mal... Van a venir ellos con punto 20... Con punto 25... Dijeron que eso es muy bajo... Pienso lo mismo... Casi siempre son... 5... Pero... Nada... No... No sé qué pensar en eso... Espero que para global... Lo... Lo arregle un poco... Eh... Van a traer ahí... Escanor... Sunshine... Que es el verde... House of Jericho... Grey Men's Merlin... Este go-ter... No sé cuál es... Pero tengo que chequear... All Fire King... King the Ferry... En verdad... En verdad... El... Banner... No es tan wow... En verdad... Lo mejor son ellas... Eh... So... Que sí... Obviamente... Le voy a tirar... Porque me gustó... Pero... Pues... El banner es lo mejor... Eh... Pues hay tickets... Cuando el chat... Cuando el chat... Ah... Ok... Aquí te compras... Obviamente... Hay un... Ticket... Que puedes comprar... Puedes tirar... Como siempre... Y te tiras... Uno de esas cuatro... Por lo menos... Ok... Aquí están los disfraces... Eh... Emilia va a venir con el gatito... Obvio... No me acuerdo como se llama... No me... No me pregunten... Díganlo en los comentarios si quieren... Eh... Me gusta... Emilia... Eh... Esta es... Rem... Me gusta... Ram... Esto va a ser gratis... Esto no... No lo he visto... Probablemente... Tenga que comprarlo... Pero no sé... Eh... El Hotpass... Creo que... Creo que van a regalar uno... No estoy seguro... Si lo veo por aquí... Lo... Lo digo... Aja... El Hotpass... Va a ser lo mismo de siempre... Va a estar... El que está ahora mismo en la global... Pues va a estar también allá... Eh... Esto... Creo que va a ser nuevo... No estoy viendo... Porque por lo menos en la global está deliria... No sé si lo cambiaron... Tengo que chequear eso... Todo esto es lo mismo que la global... Ok... Esto va a ser... Ajá... Cuando entren... Cuando entran... Ah... Aquí es que... Cada... Dos cada día... Y obviamente... Cuando llegue al séptimo día... Te dan los diez... Y ahí puedes tener el multi gratis... Va a haber un multi gratis... Como pueden ver... Aquí... Pueden... Pueden tener a... A... A RAM... Me confundo... Dios mío... Eh... Pueden tener a RAM... De gratis... Básicamente... Pues... Lo mismo es siempre que la global... Haciendo... Par de misiones... Check-in tres días... O... Ajá... Login... Métete por tres días... Jugar bingo diez veces... Eh... Hacer el evento de Riziro... Dos veces... Hacer el raid... Tres veces... Y darle cosas a Diane cinco veces... Bastante fácil... Eh... Este va a ser un evento nuevo... Este va a ser... Este va a ser el raid boss... Ok... Este va a ser un raid boss... Raid... Creo que es como el de Attack of Titans... Creo... Entonces... En el Exchange Shop... Parece que esto... Ah no... Parece que esto... Cuando pases cuatro veces... Se dan eso... Cuando los pases ocho... Y así sucesivamente... Ah... Este es el Exchange Shop... Ok... Aquí están todas las ropas... Ah no... Aquí está solamente... Una ropa de Rem... Y una ropa de Beatriz... Ok... Perfecto... Todo lo demás... Ahí lo pueden ver... Van a tener este... Los cofres... Van a tener... Los SS Rependants... Eh... Libros... Howlx... Grey... Y... Aquello... Ok... Uh... También van a tener... Cinco de estos... Me gusta... Me gusta... Lo mismo de siempre... Van a tener el Grey Success... En subir a sus... Unidades... Eh... Darle las cosas a Diane... Y van a tener el evento... De aquí en para atrás... Esto es básicamente... Lo mismo de siempre... Eh... Ajá... Pues... Por uno de estos... Puedes cambiar... Dos... Por uno de estos... Puedes cambiar estos... Hasta 200... Este es hasta 80... Puedes cambiar... Diez de estos... Por los de estos es uno... Por los de estos es uno... Hasta 20... O sea... Esto es ya... Los especiales que van a haber... Ah... Va a haber... Esto por 30... Que van a ser más o menos... 26 dólares... Esto va a ser más o menos... 80 dólares... Más o menos... Eh... Hmm... ¿Qué es esto? Diamond Bonus... Ah... Esos son los Bonuses... Ok... Aquí... Esto algo que encontré... Bastante chevere... Van a subir el Super Awakening... A 5... O sea... Que ahora mismo están 4... 4 estrellas... Violetas... Pues lo van a subir a 5... So que va... Va a ponerse... Más dura las unidades... Debo pillar... Ajá... Ah... Van a añadir un evento nuevo... Al... Drop Super Awakening... Uh... Van a... Unir un evento nuevo... Al SP Dungeon Time Limit... Que creo que es con los... Con los... Eh... Los relojes esos de arena... Si no me equivoco... Y van a atropear... Los Super Awakening Coins... So... La... El Stage va a estar bastante difícil... No puedo mentirles... Van a... Van a traer un nuevo... Tower of Trials... Si... Un nuevo Tower of Trials... Ajá... Lo mismo de siempre... Nuevo... Difícil... Y como siempre hacen... Eh... Aquí va a durar... Va a durar... Casi un mes... Ah... Este es el Coin Shop... Madre mía... Ajá... Item... He hecho mal Item... Ok... No entendí muy bien eso... Eh... Ah... Esto va a ser el... El... El evento... Como siempre... Pasar la... Stage 10 veces... Hacer el Stage Nightmare... Estonear... Al... Al enemigo... Y bajarle... Ok... El PvP... Ahí va a haber un Update... Eh... No va a leer todo eso... Ahora mismo... Pero se ve interesante... Uh... Un Graving Storm... Quiero a ver chequear eso... Por 2500 de eso... Está bien... Esto va a ser... Imagino que... El 3 para 3... O el 1... No sé... Bueno... El Daily... Va a ser lo mismo... Ah bueno... Creel eso... Te va a dar un Super Awakening... Eso está bueno... Clear Buzz... Eh... Está bueno... Yo espero que esto... Todo esto... Lo pongan en... En... En global... Porque... Pues... Me ayudaría mucho... Pero... Ajá... Ok... Vamos a ver... Eso es todo... Bueno... Lo que a mí me importa más... Es... Esto... Y obviamente las unidades... Las unidades se ven súper interesantes... Súper bien... La más que me gusta es... Rem... Rem... Va a estar... Bastante... Buena... Y... Estoy loco que ya salga en mano... En verdad que sí... Porque... Mano... Ah... Mira este... Aquí hay una animación... Ahí está... Animación de Lidia... De Emilia... Madre mía... De Lidia la yo... Jaja... A ver... Sencillita... No hay mucho que buscar ahí... Eh... Vamos a ver la animación de... De Rem... Uh... Jajaja... La nena... A ver... ¡Ave María! ¡Ave María! Me gusta... La quiero... FULL... Ok... Vamos a ver... El... Ulti de Ram... Ok Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Me están gustando estas unidades Más, nada te voy a decir Ok, aquí está la última de Beatriz Coño Las mejores que se ven para mí es Rem Y Beatriz, esas fueron las más que me gustaron Pero sí Me van a ver tirando en este banner Full Probablemente Déjame ver dónde lo voy aquí Ajá 300 te va a dar un SSR Y 600 puedes escoger Entre una de ellas Sí, me van a ver Tirar en este banner, probablemente 600, probablemente nada más 300 No sé todavía No sé a cuándo venga Pero sí Pienso en verdad que va a venir después de Meli Va a llegar este evento Para no tirar de festival tras festival Porque literalmente llevan casi 3 festivales servidos Pero sí, estoy bien motivado para este evento Y espero que me saquen todas las unidades Para poder probarlas y hacer un montón de contenido más So Gracias por estar aquí un rato con nosotros Con nosotros Aquí no hay nadie más Conmigo Gracias por estar aquí un rato conmigo Y nada Nos vemos en el próximo video Comenta ahí lo que quieras que yo haga Lo que quieras que yo pruebe Las unidades que yo quiera que yo pruebe Me estoy divirtiendo muchísimo Con el team de Meli Asfalto Y en verdad que Quiero a Meli Quiero que ya llegue a Meli Quisiera que Meli saliera después de Asalto Pero no sé Probablemente no So No voy a No voy a hacer nada Voy a Voy a esperar hasta que salga Y cuando salga le voy a tirar hasta con Las Pantareras So Chequeamos gente Nos vemos en el próximo video Y espero que lo hayan pasado bien O pueden seguirme en todas las redes de ciudades Como Sian Juni Twitch Facebook Twitter Instagram En todas So Chequeamos mi gente Hasta la próxima Blah blah